¡Suscríbete! 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 ¡Sánchez hacia Hasbrook! La pinta para el triple... ¡Kenny Hasbrook! ...absolutamente arrapada su cuerpo, con lo cual sí que puede llevarla... ...se levanta... ...y anota... ...lleva siete de sus nueve puntos en el tercer acto... Hasbrook defendido por Belemén, eso es mucho... ...pero Hasbrook tiene mucho... ...por ahí, esa acción, tiene en el cuero Hasbrook... ...Hasbrook se la puede jugar cinco segundos... ...Hasbrook penetra... ...Hasbrook con la bombita... ¡Canasta! ...Cepucaitis, Cepucaitis para Hasbrook... ...Hasbrook tira desde su casa... ...amasando el balón... ...Hasbrook... ...Hasbrook penetrando... ...Hasbrook la dobla, ¡qué bien jugado, qué bien! Inducte miden el multiusos de Cáceres... ...para que el equipo oro y negro culmine... ...Oinsaure su mejor racha... ...de la temporada... ...Toleto que no se atreve con el triple... ...el pase era arriesgado para Bray... ...y Dani Rodríguez... ...solo en la esquina a Hasbrook... ...A Hasbrook ahí con la derecha... ...el tiro muy bombe... ...esa mínima diferencia de seis puntos... ...y Coruña que dice que no... ...que Cáceres no se puede ir... ...solo Dani Rodríguez tira de tres... ...con este Rubén López de la Torre... ...el jugador cedido por Gran Canaria... ...que no se encanta... ...Hesbrook en el triple sobrebote... ...tres, tres, tres... ...Hasbrook se mete entre dos... ...lo hace bien... ...va... ...conta la tabla... ...Canastón... ...Canastón... ...Pablo... ...bloqueando Zepucaytis... ...palo para Basile Yadis... ...Basile Yadis se va hacia adentro... ...la dobla... ...para el lanzamiento de... ...Continúa... ...Hasbrook recibe el bloque de Boromiak... ...en la esquina Dani Rodríguez... ...del abuelo... ...olivera Arteaga... ...pero vaya clase... ...ahí está... ...otro... ...el chivo de los Cacereños... ...se mantiene el marcador... ...el 63 a 75... ...lanzamiento y triple... ...triple de Ha... ...Blanca... ...odorada... ...se levanta... ...Boromiak... ...del tiro libre... ...Canastón... ...Debo... ...equipo extremeño... ...Bresi... ...por fuera para que la descuelgue... ...Boromiak... ...recibe... ...ejecuta... ...y anota... ...de la humanidad... ...esta la jugada... ...Hansbrook... ...entrando encontrar el espacio... ...por la derecha... ...va... ...de Gerard Blatt... ...14-28... ...la réplica... ...se le va... ...con Dani Rodríguez... ...Hasbrook... ...Hasbrook... ...qué bueno... ...el Dream... Bola para Cáceres, Ola y Zola, otra cuenta de 14, extrabol, Kassbruck se eleva, es de 2, Kass! Zepo Kaitis, Kassbruck, Kassbruck, buen balón dentro para Zepo Kaitis, Franventura, Kassbruck, también amaga, y anota ese 2, Keli Kassbruck! Kassbruck, qué buen pase de Kassbruck! Sin Basiladis, recordar, el griego, sancionado por tres partidos, amenazas son colegiadas en la última... Cortar la diferencia que hace el patrimonio de la humanidad, pese a que está siendo el último cuarto más solvente de lo que ha sido el segundo y el tercero, ese triple lejano... Otra segunda y tercera opción, Pablo Sánchez Infantes, Kassbruck recibe... Se eleva la falla, no... Zenogues... Un poco limpia, algo embarullada, Kassbruck se escapa, consigue con agilidad... Cuando jugada sube a buscarla Sánchez, se la devuelve a Kassbruck, que no puede levantarse, ahora sí lo hace de 2, canasta de Kassbruck... Ahí está aguantando... El lanzamiento de 3... Sí, qué nube... Sí, qué nube... Kostar, Basile y Yadis... Kassbruck... Pelota adentro, Cepucaitis con el ganchito de la izquierda adentro... Y de bloqueo directo Se la juega de 3 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3